Paranoero de Chana, aquí anda Aquí anda en El Salvador Miren las pasarelas Esta va a dar a la calle El Progreso, que es la calle Del gimnasio nacional, pero ahorita está cerrada Miren el parque, la gente caminando Tranquilamente, yo aquí voy caminando Tranquilamente, nadie me molesta Nadie me pide el teléfono Lo más seguro es que alguien me vaya a pitar la vieja Es lo más seguro Pero hasta eso se ha calmado la gente Más tranquilo Un saludo para mi primo Vidal Solorza No hay que hablar de Houston Una vez llegó a Houston con su perro Y nos íbamos al parque Mira la niña está haciendo selfie Buenos días Ya le mando la foto al novio Ya